¿Qué va, Rodrigo? ¿Cómo va todo? ¿Qué vas, Andrés? ¿Qué hay para hacer hoy? Pues, a ver, ayer dejamos listo el logotipo, el eslogan y la imagen, así que deberíamos dedicarnos al afiche y la etiqueta. ¿Ha pensado en algo? De hecho, sí, anoche estuve echando cabeza y creo que lo más prudente es comenzar por la imagen que creamos ayer. Claro, además, recuerde que debe ser visible el nombre del producto, así como los otros elementos que resaltamos y de los que usted habló ayer. Sí, claro, entonces retomémoslos. ¿Los tiene ahí? Claro. Pongamos el nombre del producto en la parte superior, muy visible para el público. En el centro, la imagen, de gran tamaño también. Claro, y creo que en la parte inferior debería ir el eslogan con el logotipo. Pero, ¿y entonces en dónde ponemos las características y ventajas del producto? Bueno, creo que en ese caso podríamos poner la imagen un poquito más pequeña, y al lado derecho poner las características y a la izquierda una pequeña descripción del producto. ¿Y el tamaño del afiche? Bueno, eso sí depende del lugar en donde lo quiera exhibir el cliente. Entonces, lo mejor es consultarle al cliente. Mientras tanto, deme un minuto para terminar de organizar las ideas en este boceto. Bueno, hágale a ver. Listo. ¿Qué le parece? Me gusta, está bien, pero creo que podríamos utilizar una fuente más grande y llamativa, para que tenga más impacto y el público se identifique con ella. Además, ¿sabe qué se me ocurre? Creo que podríamos cambiarle el fondo y poner de pronto uno de nieve. Claro, buena idea. ¿Qué tal este? Sí, me parece bien. Si acaso le podríamos de pronto hacer algún ajuste antes de entregárselo al cliente. Ok, ahora solo nos falta entonces diseñar la etiqueta. Claro, pero para ello ya tenemos todo lo que necesitamos. A ver, tenemos el eslogan, el logotipo, la imagen, ventajas y beneficios del producto, y usted tiene toda la información del vendedor. Sí, 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 claro. Yo tengo su dirección, números de contactos, redes sociales, todo. Perfecto. Entonces, organicemos todos esos elementos alrededor de la imagen. Bueno, ¿qué se le ocurre? ¿Dejamos la misma fuente o la cambiamos? Pues yo creo que lo más indicado es dejar la misma fuente para que el público se relacione con ella y se identifique muchísimo más fácil. Listo. Yo tengo unos modelos para hacer la etiqueta. ¿Elegimos estos o planeamos unos nuevos? Pues, miremoslos a ver qué tal están. ¿Listo? Estos son los modelos que tengo. A mí me gusta este. Pues sí, está bien. Pero sabe que me parece que esta de acá va mejor con la forma que tiene nuestro producto. Porque además nos daría más espacio alrededor para poner toda la información que tenemos. Bueno, viéndolo desde ese punto de vista, tiene razón. Deme un minuto y haga unos ajustes en este boceto. Listo, hágale. Mientras tanto yo voy por un café. Uy, gracias. Uy, uy, gracias. Gracias. ¿Listo? ¿Ya lo tiene? Sí. ¿Qué le parece? Muestra a ver. Me gusta, ¿sabe? Creo que hoy está inspirado. Yo solamente le cambiaría el tamaño de la letra que está aquí abajo. Porque no se ve muy bien y no resalta y es una información importante. Bueno. ¿Y si le cambiamos el borde, el color? ¿Qué opina? Bueno, creo que así se ve mucho mejor. Así resalta. Entonces ya la información queda bien a los ojos del cliente. Perfecto. Si quiere, yo me comunico ya mismo con ellos para cuadrar una reunión. Y comunicarles nuestra decisión. Hágalo entonces. Perfecto. Gracias.